A las órdenes del holandés Charles Korver, las alineaciones son, por parte de la Juve, Sof, Cucuredu, Morini, Sirea, Gentile, Tardelli, Benetti, Furino, Causio, Boninseña y Betega. En el atleti de Bilbao, Iribar, Oña Eterra, Guisasola, Coicoechea, Escalza, Villar, Irureta, Rojo, Segundo, Dani, Churruca, Rojo, Primero. Causio, despeje de Coicoechea, pasó Benetti la pelota al extremo derecho, Sirea que se había incorporado al ataque, y el fallo en la bota de gol después de haberse lanzado Iribar, de este hombre que es para ustedes la visión de algunas jugadas cercanas a la banda. Rojo, Primero. Escalza. Persiguiendo siempre a Causio, ha habido un nuevo cambio en las dos alas del ataque italiano, Causio ocupa ya su demarcación de extremo derecho, en tanto que Betega ha basculado hacia el lado izquierdo, pero se repetirá la acción con frecuencia a lo largo del partido. En el centro para el remate, Poninseña y Betega. En trozo. Gol a los trece minutos y medio de la primera parte. Gol marcado, como vieron, por el remate de Tardelli. Aquí está la repetición de la jugada. Se había venido todo el equipo de la Juventus hacia adelante, y ese remate de cabeza cruzado de Tardelli ha hecho que la Juventus se adelante en el marcador. Juventus 1, Atlético de Bilbao 0, antes del primer cuarto de hora de partida. Ventaja de nuevo para los delanteros de la Juventus. Causio. Benetti. Causio. Salvó Coyco Ezea. Causio. El peje de Villar. El autor del gol de los italianos, Marco Tardelli, tiene 22 años. Por ocho veces ha sido internacional. Despeje corto de Villar. Y escalofriante el disparo sobre una de las dos escuadras. Directamente hacia Puerta. Pero está acostumbrado a hacerlo en una posición más abierta respecto a la portería. Rojo primero. A las cuadras iba el balón. Al parecer encargado del lanzamiento de esta falta. Al remate Benetti. Pétega. El que remató de cabeza espléndidamente. Iribar. Pétega es quizás el delantero más peligroso por sus grandes disparos. Y también por sus brillantes remates de cabeza. Parece aconsejable el juego aéreo. Es Irureta. Rojo primero. Por la izquierda intentaba desmarcarse descalza al fondo de la imagen. Sechurrojo tiró. Saque de Puerta. A la derecha de sus imágenes, el Atleti de Bilbao. La Juventus está en cabeza de la liga italiana. Siguiendo la un punto el Turín. El domingo tiene un fuerte compromiso la Juventus en el estadio de San Siro con el Inter. Centro de Irureta. Rojo primero. En el rechace de su hermano. Salto Churruca. Causio en funciones defensivas. Con fallo. Rojo primero. Rojo primero. Salida de Iribar. El remate de cabeza había sido de Pétega. Hubo serenidad cuando ya el árbitro había detenido el juego. Indicando falta contra la Juventus. Descalza. Precisa. Está acosando mucho ahora el conjunto italiano. Es Gentile. Causio. Muy suelto. Muy suelto. Benetti. Despeje descalza. Rojo primero. Rojo segundo. Comienzan a aflorar los nervios en los vascos. A medida que crece la presión de la delantera italiana. Con un día de gran inspiración a cargo de este hombre. Causio. Y Iribar. Bien colocado. Ha neutralizado ese potente disparo de Gori. Delantero centro. A quien no hizo frente oportunamente. Guita sola. Sirea. El libero italiano. Ya le vieron incorporado ahí. Al ataque de su equipo. Rojo primero. Corre Dani. Que no estaba en posición de fuera de juego. Era legal y válida. Su situación. El público pide mayor forza a los italianos. Aquí está Gentile. En una fuerte penetración. A punto ha estado en su cruce Guisasola. Una vez de quedar descolocado Iribar. De colocar el balón cerca de su meta. Se produce el décimo córner. Causio. Este es Causio. Tardelli. Causio. Y de nuevo Guisasola. Se cortó magníficamente. Al despejar de Kaveta. Puesto que Pétega y Gori estaban muy bien situados para el remate. Causio. Guisasola. Otra vez Guisasola. En el banquillo del Atleti de Bilbao. Además del portero suplente Caldúa. Están Lassa, Madariaga, Amorortu y Carlos. Se ha señalado fuera de juego de Causio. Causio. Quedas a Escalza. Shirea. Gentile. Shirea. No pudo despejar ahí Escalza. Y disparo de Causio con buena intervención de Iribar. Este es el bravo extremo derecho. Causio. Peligrosísimo toda la noche. Por la izquierda, algo retrasado está Tardelli. Causio. Había un fuera de juego, en mi opinión, ya. Sierea fue quien hizo falta a Dani. Minuto y medio de tiempo de descuento. Y final del partido, con el resultado que ustedes ya conocen a través de la transmisión de Radio Televisión Española. Juventus de Turín, uno. Atleti de Bilbao, cero. Táctica conservadora. Partido de conveniencias de los vascos. Con la mirada puesta más en el partido de vuelta. En San Mamés, donde una vez más su afición habrá de tomar el ejemplo de esta de Turín, donde los tifosos animaron ruidosamente durante la primera parte a su equipo. 1 a 0 para los italianos en este primer partido de la eliminatoria final del torneo de la UEFA.